Bueno, pues aquí estamos, espero que ya hayamos empezado el directito, vale, a ver, vale, todo ok, todo correcto, y yo que me alegro, vale, perfecto, bueno, aquí estamos con Monkey, hola Monkey, hola, que tal, buenas tardes, estamos como siempre, un poco el año, ya saben que primero tengo que poner el directito por aquí, que si no, no me entero porque tenemos solamente una pantallita, un poquito, un poquito, pasamos un poquito de cara, bueno, aquí estamos en medio del hostia, mi cama, la no marca mi cama, iba a decir mi cama, ay que susto, me he buqueado, a ver, vamos a ver si hay algún shiny, esta mañana gente, he conseguido un shiny, porque había entrado a jugar un ratito, porque hoy es festivo aquí, y conseguí un shiny, así por la cara, era un Starling, que luego lo enseñaré, vale, se une a mi equipo, shiny mom, ja, shiny mom, toma ya, los shiny mom, los shiny mom, de shiny mom, vale, hay que revisar siempre si hay algún shiny cerca, me los estoy cargando porque quiero ir a por ártico, 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 ah, sí, toma, a ver, a ver, tengo muchas cosas encima, tío, muchas, torco, torco, tío, estos dos en shiny son verdes, y la evolución son rosas, y siempre me equivoco, hasta el día que me salgo, este pokémon es shiny, vale, ¿me sumaste a los puntos? sí, 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 a ver, sí, sí, ves, el de este que me sale aquí es otro, a ver, déjame corroborarlo, porque este pokémon me había visto yo nunca, ah, vale, es que es un totem, mire, ¿qué pasa con tu cara? de excremento, ¿con mi cara? no, me la de un tipejo aquí, ah, me la asusta, no, pues te mato, tío, yo quería capturar, si, te pasa con mi, te pasa con mi, que a veces te digo, mira, que le dan por el culito, ojalá, vale, vamos a tirar todo, ya está, quedamos en el pueblo, ya estoy en el pueblo, vale, sí, porque es verdad, que hoy es la entrega de premios, que bueno, snap no está, pero, pero con este, ah, pues los premios de snap para mí, no, no, me los pido yo, me los pedí yo primero, mira, petas, snap baneada y los premios para mí, tutururi, mira, 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 atención, 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 bueno, para que vean dónde he quedado esta vez, que saben que la anterior vez quedé en, no me acuerdo, primera, segunda, no sé, primera creo que fuera, me acuerdo, al lado de, sí, primera quedé la otra vez, esta vez he quedado en el tercer puestito, ni tan mal, oye, ni tan mal, aquí viene el señor primer puesto, ¿dónde está el señor primer puesto? Estoy curando, voy, vale, oye, un Bile Plum, espérate, es que hay un Bile Plum que yo quería salir del centro Pokémon, se metió él, vale, esa es otra, no sé si aprecian en la trasera que está Bile Plum, que es porque el gimnasio de esta semana es tipo planta, vale, así que vamos a hacerlo hoy, a ver si hoy no hay un fail, como la semana pasada, y esta vez si está el, me, vamos a ver, pero ¿qué has hecho? Que voy aquí, por favor, súbase por el otro lado, que por eso hemos puesto las escaleras, hola, hola, súbase, por favor, y el primer puesto, aquí está, vamos a ver los premios, vale, venga, ya está, no hay foto, no hay foto, no hay foto, porque claro, no está, es nada, vale, a ver, primero mis premios, porque es el tercer puesto, pues las 64 Ultra Balls que me corresponden, luego me he pedido un Orbe, porque he dicho, pues, no quiero nada de construir, paso, así que pillo el Orbe, y luego, pues, la cabeza de Porygon, porque en vez de un muñeco, ya saben que estamos a por la Pokédex a completarla, y ya que Porygon no sale, que me jodería que ahora saliera, pues estamos armándolo, vale, armando jaleo, después el segundo puesto, que es el de Snap, no sé si está completo, falta, 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 vale, le falta una cosa, a falta de lo que le falta, pues 64 Ultra Balls, 64 Ocaso Balls, y 64 de Piedra Luminosa, vale, que saben que menos las Balls, no de más, lo pide cada jugador, vale, y luego está el primer puesto, que es de Monkey, que está la Master Ball, 64 Dream Balls, la piernita de Porygon, luego 64 de Cuerzo, y un Orbe, vale. Cógete lo de Porygon, y haz a Porygon. Vale, te voy a sacar la foto a esto, la foto que corresponde, y yo me voy a... espérate, ay, que he hecho, ay Dios, que hice grande el mapa, le dije lo que no era, espérate, voy a pasarte la foto por privado, esas fotos son para Instagram, más fotos, tengo que borrar la foto, ayúdame, ayúdame, a ver, F1, tercer puesto, y paso fotito, vale, pues ahora ya puedo coger las cosis, cogemos Todis, ¿Odis? Todis, es Odis, pero ¿cómo te? Todis, Todis, ay, no sé dónde tengo el otro Orbe, voy a guardarlo aquí para que no se me pierda, vale, y ya me sale Porygon, nuevas recetas, vale, vamos a casa a hacerlo, hazlo aquí, hazlo aquí, hazlo aquí, si no tengo las otras dos, ah, pues vete y... y ya está, y lo traigo para acá, vale, pues vamos para la casita, ahora hacemos el gimnasio, vale, sin problema, tratemos toda la tarde para hacerlo, y así les voy a enseñar una sorpresita que, bueno, estaba guardando, pero he dicho, mira, como me va a llevar más tiempo de lo que yo creía, mejor se lo voy a enseñar, y luego se esté terminando ya, pues digo, y tal vale si si si, opino igual opinas igual que yo, me alegro si al final me he caído no me he caído al final se cae pues por aquí me salió hoy Starly Starly shiny super bonito que chula ella super bonito, de verdad y todo porque lo vi en el minimapa vi que era algo extraño digo, este color no me suena a mi de este pokemon extraño con X extraño de extrañar bastante ese pokemon ¿tienes puesto el speaker? ahí no vale voy a ponerlo tiene usted razón, tiene razón vale ¿sí? no el 7 el meemimiento la mi misión, espere un momento mi misión el mimimiento todos o do o to to o Vale, vamos a dormir Vamos a dormir Uy, gracias Te hice otra, Romy Muchas gracias, Monkey Venga, voy a ir agüitando Ya tengo que ir cuidando de vez en cuando Si vas a comer, me voy a dar un aplauso Pues bien Por eso lo he puesto, he puesto puntos nuevos, ¿vale? Porque ya los otros Me habían cansado, gente Hay algunos que los he dejado, ojo Que son del canal ya Uy, ojo Hombre golpe Hombre golpe se ha unido a la partida Hola Vale, gente Antes que nada, voy a enseñarles esto, ¿vale? Que no está terminado del todo Pero digamos que la parte que a mí me interesa, sí Y a lo mejor desde aquí no se ve bien No sé si puedo ponerlo aquí Para que lo aprecien como tendría que ser Pero Es verdad que Si ustedes ven esto Y ahora lo que les voy a enseñar, si lo ven aquí Pues no sé Viene el caminito por aquí Ven que hay un Una tienda Pokémon Que hay un centro Pokémon Arbolitos Luego casitas Y tal Y sobre todo que aquí pone Ciudad Cerezo Díganme Con sus arbolitos Sus plantitas Y todo Si no Se representa a Atención Lo que voy a enseñar por aquí ¿Ven ahí la foto? Pues ese Es el pueblo ¿Vale? No se ve nada comprometido Ninguna foto Nada No se ve nada Bueno Pues este pueblo Es el que ven ahí Luego es Este de aquí Que Rock'n'Roll No me deja Ahora lo veo Vale Es este pueblito de aquí ¿Vale? Que aún no está terminado Porque me falta esta parte de aquí Y ustedes dirán ¿Para qué haces ese pueblo? Es lo que se preguntará solamente ¿Qué quieres, Lyron? Tienes muy pesado Hijo mío Yo lo pregunto ¿Para qué haces ese pueblo? Vale Porque ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes Tengo una pregunta Estás hablando de tus construcciones Y no se puede escuchar Por si me tengo que salir Ah, no, no te preocupes Estás explicándolo para el vídeo En el directo Y para YouTube De alguna forma Sí Se ve en su directo O sea, no sorpresa ya Ninguna Que no es ninguna sorpresa ya Ah, bueno Yo no lo estoy viendo Así que nada ¿No? Banea No, mentira A ver Lo tengo ahí Pero está en plan En segundo Ah, no No pasa nada Así que de hecho Lo estaba diciendo Que es que Me voy a poner al final A hacerlo en directo Entonces Para que lo voy a esconder ¿Sabes? Que mata Vale, me parece Así que bueno Mi intención Era conectar Todos los pueblos Que voy a hacer Porque voy a hacer Varios pueblos Vale Para hacer un poco El poblado de canto Esa es mi intención Pero en plan minimalista Tampoco se piensa En que voy a tener yo aquí Casas De personajes No Porque si no Creo que se terminaría Lagueando Creo yo Entonces voy a hacerlo En plan minimalista Y el último Ojo Es Conectarlo un poco Con el que hizo Snap Que es el puerto Que queda súper chulo Snap Snap me dio la idea ¿Puedo ver el stream Para verlo un poquito? Claro, claro Incluso puedes venirte Si quieres Donde estoy yo Vale Pues me vengo en persona A ver Voy a quitarle Furia Que me gusta Vale Tengo a Crocona Ah, sí Ay, que está evolucionando Vale Es porque estamos haciendo A la misma vez La segunda Vale La de Yoto Así que ya tengo ya Los tres starters Apólimo Ya, ya, ya Es que estaba por el camino Digo, pues te paso Lo explico Playlegator Vale Voy a guardar Las Playlegator Y aquí gente también Que por eso Ahora cuando venga Osirman lo verá Para que sea un poquito Más real Pues en la zona Del centro Pokémon He puesto un ordenador Y una mesa de curaciones Vale La de Yoto Es 30 Vale, pues la de Yoto Va aquí Y ahora yo Me voy a poner A subir a mis Shinies Vale Estaba subiendo A Rabbuts Vale ¿Qué tal? Bueno, va Voy a poner un poco De musiquita Y voy para allá Vale A ver, a ver A mí me da tiempo De ir a casa A por las partes De Porygon Y hacer a Porygon Ya Para tenerlo Registrado A falta de conseguir Articuno Y Mol3 Solamente El único nos queda Vale Bueno, ahora les termino De enseñar todo ¿Cómo quiero conectarlo? Vamos a ver ¿Qué he hecho aquí? Duró mi La de Nintendo Switch La de Nintendo Switch Guión medio Guión medio Eso Es verdad No se me olvidan Micro puertas Estas Vale Aquí tenemos Tal, tal Vale, ya tenemos Las cuatro partes Y en la mesa de crafteo Tenemos al señor Porygon Me baja la música Que no lo oigo Porygon Hostia ¿Lo debo capturar? Sí, claro Hostia No joda Ah, pero qué gracioso es Oye ¿No has visto? Se ve muy bonito Estoy ahí Qué bueno Qué bonito Tengo que mirar la imagen Para compararlo Sí Le has puesto las cositas Eso, lo de arriba y todo Uh, un agaso Sí Es que quiero que se parezca Lo máximo Al pueblo de verdad O sea, un poquito Porygon Dime ¿El de Canto quieres hacer o cuál? El de Canto, sí El poblado de Canto Bueno, voy a ver Voy a ver Es Ciudad Cerezo Bueno A ver Es que claro Hay muchas ciudades Cerezo En verdad Así que este paso la foto Por la que yo me guié Porque tela Vale Claro, porque Esta Vale, tú cuando eso Lo pasas por Discord Y ahí lo veo Sí Mejor Amarillo Un rojo fuego Y tal Entonces hay muchas Hay muchas ciudades Así Minimalista Vale Enhorabuena Chicos Tenemos a Porygon ¡Bien! ¡Bien! Toma ya Vale Registrado señor Porygon Vale Así está la Pokédex Está la primera página completa Segunda completa Tercera completa Cuarta completa Quinta tenemos a Porygon Nos farta Nos farta Ahí Nos farta Mi arma Te paso Porygon Y me pasas la evolución De Manite Por favor Que no la tengo Tío Así mi arma No te preocupes Mi arma Articuno Y Moltres Nos falta solamente Y aquí ya tengo Los tres De Yoto Qué gracioso Voy a pasarla La foto Vale Ok A ver Ahora Copia Bueno ahora va a pasar Monkey Porque no soy yo Yo estoy en el lado Aquí está el Pokédex Y me pone El Pueblo Ay Dios mío Qué calor Calor Aquí también Tú no tienes calor Qué fuerte Ya está Qué fuerte tío Uno aquí pasando calor Qué fuerte Aquí hace Un poquito No mucho Pero bueno Un poquitín Joder Qué envidia tío Ahí estamos a 40 grados Imagínate Joder Qué pena con el juego De antes Monkey Ese se me estaba Lagueando un montón Al final El que dijiste Que fue a este Tú también Sí Eso te laguea ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando hay mucha gente Disparando O muchas torres Disparando al jefe O lo que sea Se me empieza a laguear Pero la camilla Se me dé Solo que el juego No sé Igual porque es por emulador Por emulador Porque a mí en el móvil Me iba bien La verdad Pues era por emulador Por eso Bueno pues si te consigues La capturadora Puedes pruébalo Desde el móvil Ah bueno Sí, al final Consigue una capturadora Mejor Solo por diferencias En verdad Hasta yo estoy Por intentar Si consigo un día Capturador Al algún juego De móvil Ver si hay diferencias Que seguro Con los de emulador Hola Hola Aquí estoy En tu pueblito ¿Te gusta el pueblo? Me gusta Me gusta Pues mira Todavía no lo he terminado Vale Hay que estar subiendo Por aquí Porque me faltaba tierra Cuando estaba haciéndolo Pero Pero por aquí En este caminito Se supone Que estoy conectando Por una cueva Secreta Te espero Para si quieres venir Me están atacando Por ahí Ah vale Vale Por aquí Esta cueva secreta Es como la típica Cueva esta de Pokémon Que te lleva a otra ciudad Ajá Oye es larga Sí un poquito Se me fue un poco De la mano Ah y aquí es la otra ciudad Aquí voy a hacer Ciudad plateada Ajá Ajá Y después pues me falta Pueblo paleta Que es de donde viene Ashketch Y poco más Qué guay Qué guay Y esto se es Así mola construir En Minecraft Sí Haciendo cosillas de De Pokémon De Pokémon De Pokémon Me gusta Me gusta la idea Pues bueno Voy para el pueblo Voy para el pueblo A darle Porygon A Moki No Moki está en el norte O sea Moki va a tardar En el gimnasio Ah bueno Pues entonces Me voy a hacer el gimnasio For Gutters Gracias por cometer En RomyPlayers Bienvenido Tengo comida For Gutters Qué tal estás Gracias por cometer En RomyPlayers Joder Siempre tengo que sacar A este tío Porque soy tan retal Ah porque tenía El otro Vale No pasa nada Se dice Se comenta Que Es así Lo que hay Yo ¿Lyron tío? Es que yo no sé Por qué Cuesta tanto Lyron es una bestia amarga La leche Que si A la Moki Venga Todos me atacan A ver Aquí Vale Así subimos un poco A Rabot Vale Pues nos vamos ¿Por dónde hemos venido? Vamos mirando a ver De vez en cuando En el minimapa Si hay algún shiny cerca Que hay bastantes Pokémones Por aquí Mientras cosas Yo creo que hay bastantes Porque viene hostia mam ¿Eh? ¿Cómo? ¿El qué? Ah porque vine yo Claro Y me pasa Un montón de Pokémon Los trajes A ver No hay ninguna Así interesante Pero es verdad Que Tienes que acercar mucho Si te molan Los juegos De Top Está gratis En Steam El Blooms Blooms Td Battle En Steam Si Si que me gustan Los Tawar Defense Me encantan Vamos Me flipan Pues Si quieres Te lo descargas Me lo descargo Y nos damos De hostia Vale Es que jugarlos En emulador Al final Algo les va mal Y estaba antes Cuando me decías Lo de La capturadora Con el móvil Que preferiría Buscar un Td Un Tawar Defense En PC Ya que el PC Es buenillo Y tal Y Para verlo En pantalla Completa Lo que sea Pues si También Pues si Si está Tu cuando lo streameas Lo streameas desde Steam Entonces No 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 El que yo tengo Es el Blooms Td6 Ese no está gratis Ese que para Ah vale Pero está tirado de precio Está 8 euros 8 euros Tampoco está tan caro Está en Steam También no Si Ese no es Ni dinero Para las horas De juego Que va a dar Pero luego está El Blooms Td Battle Que ese es Multi Y ese está gratis Ese lo he jugado Ese lo he jugado El normal Vaya el gratis Tuve Tuve mi época De pifiada A él A mí es que me flipa Pues Ya le voy a echar un ojo Si señor Pues yo me lo voy a A ver Cuando Romy Se quita el ordenador Me pongo ido Y lo pongo a descargar Nunca Ehhh Bueno Bueno Ya está Bueno A ver Entonces nada Que señala aquí Al gimnasio Que es el tipo planta Tenemos a By Plum Está bonito Alfa verde Se supone Y vamos a ver Que nos dice aquí La señora Braulia Ya les digo Que se llama Braulia Vale La señora que está aquí En la puerta Dice Braulia La jardinera Bienvenida al gimnasio Arcoiris La líder de este gimnasio Es la famosa criadora De Pokémon planta Ten cuidado Te puede dejar plantado Ese chiste es mío Si Buduntus Buduntus Bueno Vamos a curar A los Pokémon Creo Creo que nos han faltado No lo sé Espera A ver A ver Sí Voy a curarlos Y nos enfrentamos A Erika Vale Que es la que nos toca Ahora Señora Creo que ciudad Azulona ¿No? Azulona Azulona Que es la media Arcoiris Así que Vámonos Vámonos Que tenemos los Pokémon Ya todos curados Vamos Ah vale A ver A ver que tal Gente Que yo voy con Mewtwo Ya lo saben Yo esto es como Bueno Venga A ver Tipo planta Que me recomiendas Aparte de ir a con Mewtwo Hombre Si vas ahí con Mewtwo Y tienes Rayo Hielo Ya te has pasado A gimnasio ¿Seguro? Sí Pero alguna así que tú digas Venga Llévate este por si acaso Pero No Por si acaso nada Con Mewtwo Rayo Hielo Pero si lo que quieres Es jugar un poquito Uno de tipo fuego Venga vale Me llevo a tiplosión De la santa ¿Tipo agua? No ¿Tipo agua? ¿Tipo planta? Si lo que quieres es que cueste un poco Venga Y algo más Que no tengo mucho tipo fuego tampoco Volador Volador Tamporia Esto que tengo aquí Como que sean de la hostia De nivel 40 El fuego purifica Bueno Dragonite ¿Me lo voy a llevar? Pero Dragonite es nivel 56 Si llevas a Mewtwo Te van a salir de nivel 100 Ya ya Pero digo de apoyo No tengo todavía Mucho apoyo Pero vale Tiene ciclón Cola dragón Carta dragón Vendaval Venga así Me lo voy a llevar por Rabut Que al final Pues Rabut está al 26 solo Déjala ahí Que luego lo cojo Ah bueno Tengo a Charizard también Tengo a Charizard Me lo llevo por Venezur O por Gengar ¿Tú quién dices? Charizard por Gengar Por Gengar Venga Vale Y ya no tengo a nadie más Lo demás bueno Legendarios Tengo otro Volcanion Pero no Ya se quería hacer mucho trampa No Venga Pues esta es Erika Vamos a ver que nos dice Erika ¿Vale? Bueno no es trampa realmente Vale dice Erika Ah hola Debo de haberme dormido Bienvenido Me llamo Erika Soy la líder del gimnasio Vale Nos ha sacado un Big Tribble Ojo Un Big Tribble Ahí está Yo me voy a poner en Mega Evolución Y le voy a dar con Rayo Hielo A ver que tal Con ese Rayo Hielo Te habrás pasado 5 gimnasios A ver Un solo golpe Hostia No se ve la Mega Pero bueno Ah pues si Es efectivo Vale Va el Plum Va el Plum Rayo Hielo también A ver Bien también Me lo he pasado Y Tangela Rayo Hielo Tío Es super fácil Ha ganado Y me dan la medalla Oh arcoiris Que bonita Madre mía Que rápido te lo has pasado Pues si tío Con Mewtwo es la hostia Loco Pon un Mewtwo en tu vida Pon un Mewtwo en tu vida Así de claro Ya te digo Nos sacamos la foto Reglamentaria Con la señora Erika Señora Erika Y con la esta en la mano Vale La medallita Con la medalla en la mano Y imprimimos pantalla Y ya tenemos fotito Que yo la estaba pasando Por aquí Por privado Y ahora si Voy a pasar la foto De De la medalla Por aquí Porque si no Que la tienes que pasar tú Que la guarde Y yo Estorneado No me da Ah verdad Claro Menos mal Que me lo has dicho Porque si no Mira ya arcoiris Y te la paso a ti Y ya la paso a ti Y ya la paso a ti Después Vale Pues La guardamos aquí Nos ponemos esto Y Nos guardamos Bueno Y lo guardas aquí Pero no Me guardas aquí Para saber que es algo importante Gracias señora Vamos a cambiar los pokémones Por Cuando pasa la imagen Súmete los puntos Y aquí está ¿Todavía no la ha pasado? Pues yo digo Cuando la pase Gengar por Charizard Que va aquí Rabut por este Y este por este Vale Ya está Y nada Y va con Con todo y nada Claro Por eso Vale ¿Dónde estás? ¿Estás en el norte? Estoy vindo al norte Joder Es que era para cambiar Tal polígono Ya Pero tú no tienes que venir Por Articun Es verdad Pues vamos a por Articun Vamos a verlo Es verdad Podría Señor arquitecto ¿Cómo lleva usted la Me oyes contar aquí ¿Verdad? La sobra Bien 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 Estoy aquí Haciendo el túnel Que separa nuestras casas Que buen El túnelamiento El túnelamiento La tunelación Ahí está Mierda Me ha caído El túnel Bueno Pues qué bonito Se ve la piedra esta Iluminada En tu Esto ¿Cómo se llaman? Las torres Sí, sí Hombre Pues mira Que sepas Que tengo un montón De esa piedra Como 14 o 15 Que pescando Manda montón Ah, sí Yo la puse Porque me dieron También un montón Pescando Digo Por si Te apetece poner más Para iluminar Lo que sea Que sepas que tengo Un montón ¿Queda la iluminosa? ¿De cuál? No La linterna de mar Esa Linterna de mar Ah, bueno Gengar Gengar Necesito Hibnosis Hibnosis No tiene energía Monkey ¿Y qué? ¿Se lo puedo poner igualmente? Es que Hibnosis para dormir No se da Ah Pues se va a poner por A ver, tengo bolas sombras No, como es un Tampoco Infortunio O pulso sombrío Infortunio Y se me pierde el hombre Ven aquí señor Que lo estoy viendo Vale, toma Ya tengo un Gengar Mamadísimo Me falta Rabut Pero Rabut Como está medio medio Pues no creo que me lo No No Aún está medio hacer Sí, no me deja Está crudo El fanto cultivo ¿Y qué más? Me dijiste Bolas sombras Come sueños Y no sé ¿Y qué más? Yo sí tengo mi A mí Yo no tengo Bolas sombras E hipnosis Come sueños Y le puse rayo confuso Por ponerle algo Ah, le puedo poner rayo confuso Pero Es una mierda Lo hice más bien Para putear ¿Sabes? Claro Porque te duermo Te voy quitando vida Mientras está dormido Y encima Si te despiertas Estás confuso Pues se lo voy a poner yo también Vaya Bueno Pulso sombrío También está bien ¿No? Sí Yo libero una horrible Aura llena de malos Pensamientos Y puedo hacer Retroceder al objetivo Nah Vale Que se quede como está Vale Me voy para el norte Y yo me voy ¿Qué viene? Bueno, se va a la pasión Que viene Yo todo esto Lo tengo Sin recoger Espera No has recogido Todavía Vaya Vale Quieto Quieto ¿Qué tienes que recoger? Nah, es broma Es como si viniera Visita a casa Ah Igual estás construyendo Algo ahí En tan sorpresa Vale Voy a ahorrarme La caminata Vale Que estás muy lejos Y lo de artículo Estás muy lejos ¿Qué vas a hacer? Volar Volaré Y así llegas antes que yo No vale Cantaré ¿Dónde está? Por cierto Que no me acuerdo En el norte No, ya, ya En el norte sé que está Pero ¿Guardaste esta torre En plan Tal? No, ¿verdad? ¿Qué es tal? Uy, ya, man Como un guapo ¿Pasa dónde está? Creo que sí A ver Me voy a parar aquí Esto sigue siendo Estoy un gil A ver Buah Estaba allá arriba Oh, ya la veo No, no la guardaste Espera No pasa nada Vale Voy a ir por aquí ¡Hola, Asa! ¿Qué tal está? Grande, Asa ¿Qué tal todo? Buenas, Asas Está el speak puesto, ¿vale? Por si No puedo leerles Porque es que me acabo de dar cuenta A lo mejor lleva hace rato Que comentaste Y no me he dado cuenta Mega Taiga Que mono Monkey the Club Dice Grande Asas Grande Asas Vale Es por aquí Subemos Vale Llevo Ultra Dogs Asas Asas 1 N 0 8 0 0 ¿Tienes para dormir? Dice ¿Cómo están Los más facheros? Pues bien Aquí estamos Que ya me he pasado Al gimnasio De Medalla Arcoiris Ya tenemos A Porygon Lo hemos conseguido Y Ahora voy a Por Articuno Hombre, ¿dónde La Pokédex? ¿Y dónde coño está? ¿Cómo que si tengo Para dormir? Sí, que si tienes Ataques para dormir Ah, sí, claro Jolines Este Somnífero De aquel Vale, pues te presto Mi Ay Mis Dream Balls Tus Dream Balls Tus Dream Balls ¿Qué te parece? Espera ¿Me va a que ya? A un módico precio No, Master Ball No lo digas Me gusta Que conozca mi tarifa Una tarifa Muy cara Muy costosa A ver Es una tarifa Demasiada costosa Demonky lo merece Lo merece Claro, hombre Sí, claro Que va a decir La verdad La verdad La verdad Eso no podría Es la verdad Vale, pues ya hemos llegado Aquí está La Torre Articona Qué bonita Ahí va Qué hostia pegado Bueno, pues le voy a tardar Voy a guardarla Ah, sí estaba Lo que pasa Que están todos Desactivados Claro Asas 1N0800 Dice 5 Legendarios Sims y 4 Masters A cambio de una Dream Ball Intentando llegar a donde está Romy Esperamos a ver Pero me ha caído en 5 Legendarios Shinies y 4 Masters A cambio de una Dream Ball Esa Dream Ball Parece semidios Pero no, tío Madre mía No, no No merece la pena Oye, Asa Muy bien dicho Asa Asa es mi contable Sí, claro Me lleva las cuentas Él sabe lo que pedir Correcto Vaya, por Dios Uy, eso me da Oye, aquí en esta zona de hielo Nunca ha salido un Legendario, ¿no? No Y salen Tendrían que salir Dos muy tochos Te lo digo porque me estoy acordando De, por ejemplo Del otro server Que no me acuerdo si salía No, no, no Tampoco salió Asas 1N0800 Ahí deberían salir Regigigas Y ya está Mi cliente no espera menos a cambio Correcto Que de verdad Es que de verdad Que bien me conozco ¿Tú quién eres? ¿Qué fue? A ver si encontramos hoy un Shiny por aquí Uh Vale Tampoco me mato Ah, yo decía Te mataste ya Yo decía Como he dicho el Shiny Digo, hostia Que ha encontrado un Shiny Sí, hombre Encima yo ¿Por qué no? Porque ni se fija Ay, mira Ya llevaste Y tú, no Voy a tardar Joder Tome, señora Espérate Aquí no Que se pierda en el hielo Los 5 legendarios Quick, like Cógelo No, me cago en tu abuela Es que me lo da justo Ja, 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 ja No Hostia De mi abuela Vale Esto lo guardamos Esto no Esto no Bueno, no te preocupes Puede gastar todas las que quieras Porque por cada una que gastes Es una Master Box No, no Gracias por el host No sé quién ha sido Pero gracias por el host Asas 1N0800 Dice Hoy vine con ganas de invocar un cine con mi presencia Hombre Pues Por favor Quédate aquí hasta el final Por favor Por favor Hola, amiga Gracias por pasarte ¿Qué tal estás? ¿Qué tal todo? A ver A ver ese Shiny Por favor ¿Qué artículo es Shiny? ¿Te imaginas? Hombre Por poder puede ocurrir Pero una Sí, verdad Dice ¿Cómo anda Romy? Pues bien Aquí estamos Que Dándole a este juego A ver si hoy Pues me sale un Shiny Aparte del que me sale esta mañana Tal y cual Bien ¿Tú qué tal? Eh Voy a sacar las Master Ball Vale Por si acaso no me quede otra Y tenga que usar la Master Ball Incimo todavía tienes Master Ball Claro Es verdad Pero es la última opción ¿Vale? O sea No Por favor Y yo dejándole el ladrín Ball Usa el ladrín Ball No Hombre Duerme Primero me lo doy Luego lo duerme ¿Sabes? Sí, sí A ver Venga Me vengo para acá Aquí estamos Aquí estamos Gente Por favor Fail de Zapdos No Por favor Por favor A la primera tampoco Te digo ¿Vale? Porque sabemos que es Articuno Pero Pero la segunda estaría bien Sí, verdad Dice yo muy bien Articuno es más Es más Más Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias por pasarte Por el host Por el apoyo Por todo De verdad Espero que tengas un maravilloso día Y una maravillosa semana Por si no nos vemos En todas las semanas De verdad Muchísimas gracias Abigail Vale ¿Preparados? Gracias Abigail ¿Preparados? ¿Preparados? Sí, preparados Venga Articuno No Ojalá Ojalá Pero no Venga Velos Ball Seguro Velos Ball Por si acaso Oye Que delay llevo Tío Llevo como una hora De delay Vaya cordia Bueno Nos vamos a Venus 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 Por aquí Me cago en la leche Te lo reviento de una Venus Me has asustado Nada Me mató Es Shining Like Gengar Hypnosis Me mata Uy no Gengar aguanta Vale Dormido 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 No sé por qué grito Dormido Dream Ball La pregunta es ¿Por qué lo revito en los papés? Me cago en tu vuelo Vamos a ver La emoción La emoción de nada Porque es que al final Se me ha salido el Pokémon El emoción a mí Dream Ball Por favor Que el primer Pokémon Seas tú No Demasiado Era demasiado bonito Para ser verdad Espero que no me revientes Hijo putis Hijo Ases 1N0800 Dice Extrañaba Canjear Mis puntos Bible Zamp Extrañaba Dos puntillos Pues he puesto puntos nuevos Ojo He puentos No He puentos He puentos He puentos He puentos Perdón Me cago en Esa guanita La que estuviera ahí dentro Por favor A nada A nada Se ha quedado A nada No Ya está No tengo como dormirlo Así que se acabaron La Trimbo Venga Ideal No sé Ideas Blastoise Para ir quitándole vida Poco a poco O Volcanio No hombre Blastoise Me lo va a reventar De todas formas Pero bueno Volcanio lo desinstalo No Vale Mordisco Ok Es Hidrobomba El 110 ¿Qué nivel tiene A Blastoise? 71 Y el 70 Hostia No había mirado que era 70 Es que Hidrobomba En realidad No debería de matar Guau Pero si no mata Paso Paso No debería Porque es tipo hielo O sea Sería neutro Lo intento Voy a intentarlo Y si me lo mata Pues nada Con mala suerte Haré otro No debería de matar Me está haciendo dudar Aguacola Es físico Vale Joder Me lo ha congelado El cabrón Olvídate De De Blastoise Y ya ¿Cuántos por qué Te quedan? Te queda Mewtwo Todavía Mewtwo Sí, claro Pero con Mewtwo No puedo hacerle nada No lo ha bajado Nada a la vida Nada, claro Pero no estaba durmiendo Nada al día ¿Te duermió? Sí, sí, sí Pero nada No se metió Dentro de la Pokémon Vale Me quedan solamente Tres Pokémon Raboot Se lo va a comer Con papas Tío ¿Y cuáles son los otros dos? Volcanium Y Mewtwo Joder, dale con Volcanium Algo de agua Algo de agua Vale ¿A qué nivel tienes a Volcanium? Joder, el 89 Lo reviento Pues te la tienes que jugar Es que Dios ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no Hidrobomba Tiene 110 Y chorro de vapor Igual, tío No, no, no ¿Qué quieres pegarle con Mewtwo Que estás así En el lobo destazado? Ya lo sé Pero es que Esto está Hasta Hasta mareando Ya Claro, si le lanzo Nitrocarga O Carcinación Lo mato ¿A quién estás atacando? A Articuno ¿Qué hago? Tío, qué dilema A los putos Pokémon estos ¿No? Yo le haría Un ataque de agua Porque es neutral Elijo ¿No? Chorre la porna Sí, le haría uno de los dos Y hace Hidrobomba Que no es chorro de vapor Porque chorro de vapor Es como medio fuego Así que ¡Aaah! ¡Dios! ¿A cuánto lo dejaste? ¡A nada! Voy a intentar Una vez Ultra Ball Si no, Master ¿Vale? A ver Que lento voy Que lento voy Coño Que delay Va lento el juego ¿O cómo? No, no El directo Voy muy tarde Por favor No te vayas Por favor Bueno Yo ahora vengo Ahora me contáis Cómo ha ido Vale Vale ¿Qué es Reflect? Reflejo Eh, nada Eso ¿Por qué? Por si acaso se mate ¿Sabes? No, eso Aquí no pusiste Falso torta A nadie No tengo a nadie Pues mira Ahora te vendría De puta manera ¿Para qué? Para dejarlo Con poca vida Y que se mate Porque el problema Este Pokémon Es que se mata Más bien Se terminará curando Antes de que No sé qué decirte A ver ¿Voy a las malas Master Ball O no va por qué? ¿Y cuándo? ¿Cuándo se la lanzó? Buena pregunta ¿Qué le estás lanzando? ¿Un Traball? Sí Bueno Un Traball Como si estuvieras Enfermedada Hola Olita Hola ¿Está muerto o no? No, no Porque para dormirlo No tienes a nadie No, ya se me los mató Todos ya Tío, mira Si he capturado Volcán con un Ultra Ball Te tengo que capturar A ti con un Ultra Ball Al tipo 1 Por favor No, no No, no Por favor De verdad Dime que sí Lo que me acaban de dar Y se libera Me acaban de dar la flauta Para invocar a Lugia Ojalá Qué chulo Tío Venga Artic 1 Por favor Demuestra que eres Súper buena gente Y te vienes conmigo Y te vienes conmigo Un Ultra Ball Por favor Hay revivir Pero no sirve de mucho Si los hay Lo que pasa es que nosotros Estamos vendiendo Todos los artilugios Que nos dan Sabes En plan ¿Para qué lo queremos? Sí Ya Ahora mismo me vendría Que te cagas Pero bueno ¿Para qué? Para perder un turno Y me reviente Nada Me mató Volcanio Ah, no estoy allá Vale Ahora sí me mató Volcanio ¿Todavía no me mata Volcanio? Joder El Volcanio El Volcanio ¿Cómo aguanta, tío? Nada Ah, si me mata Volcanio Uso la Master Ball Y hasta ahí Voy a tomar por bolia Aleta la Bisciculo Sé que sería Desperdiciar una Master Ball Porque la quería para Meltan O sea, para Meltan Pero bueno ¿Vas a echar la Master al final? No me va a quedar otra Me han matado a Volcanio Ni ya No sé si seguir jugándomela ¿Tú qué dices, Monkey? ¿Te mató Volcanio? Sí No te la juegues si lo quieres No Venga Master Ball Hola, Elito Gracias por pasarte Buenas, Elito ¿Te imaginas? No se mete, se liberó Dios Le pego una hostia al juego Ahora Eso Bien Bravo por ti Tenemos a Articuno Bien Ay, ¿por qué no sale el emoji? Vaya puta mierda de De Twitch Es que es este Vaya mierda Es este, vale El que tiene que salir Ay, mierda Perdón Vaya mierda, mierda A ver, a ver si sale algo Era este el que tenía que salir, hombre Vale Bueno Vamos a poner Articuno para la foto Para decir que Hola, tenemos Articuno Ay, va, que no me veis Me había quitado de la pantalla ¿Te vemos? No, no, no Yo estoy en plan En mi stream Que me había quitado yo Que no se me veía la pantalla Ah, vale Bueno, vamos a sacar Articuno Articuno, por favor ¿Puedes girar para acá? Gracias Vale Pues aquí Hemos sufrido Para conseguir Articuno Al final hemos tenido que tirar de De la Master Vaya Es lo que hay Uff Eso ha sido doloroso Mucho Duele muchísimo A ver A ver Que tiene dos, eh Tampoco Ya, pero es que la quería para Metal O sea, para Metal Y para, no sé Otro Vale Se me ha rompido esto Bueno Me voy a pasar la foto Antes de que se me olvide La pasada a ti Vale Vale Bueno ¿Y tú qué tal estás, Elito? ¿Qué pasa, Elito? Eh Te quitas, gracias Puto Pokémon Ay, que no me deja ninguno Para combatir Solo tengo a Mewtwo ¿Holo? De sobra De sobra, verdad Vale, nos vamos Nos vamos Y ni miro Para ningún lado Porque tenemos que bajar Sí o sí Para casa Tengo todos los Pokémon muertos Espérate, espérate Yo también tengo los Pokémon Patidifuntos Patidifuntos Vale A dormir todo el mundo Por favor Ah, vale Voy El setamiento La aceptación Bueno, chicos Yo me salgo del stream Y seguiré con vosotros Por aquí Bien Chao, chao Chao, chao Muy bien Me alegro Más te vale, Elito Si no Vamos a por ti Se acabó el stream Bueno Voy a saludar a Snap Que acaba de llegar Y ahora Nos unimos Vale Dile que me debe una más Hola Hola Pero que no pasa por mí Que no reconozco la voz De quien está con ustedes Pues está Ostiaman Y ahora se ha unido a Snap, creo No conozco a Ostiaman Me parece muy feo Que no conozco a Ostiaman Mira Asas Por favor Asas Sale ahí En la pantalla Hazte un favor a ti mismo Asas Creemos Confía, ¿vale? Tú sabes que yo nunca te engañaría Hazte un favor Y sigue a Ostiaman En su canal de Twitch Sí, por favor Que alguien ponga su cobato Por aquí Lo pongo yo Lo pongo yo A ver ¡Ay! Pon Ostiaman Creo que está Solo pongo Exclamación Ostiaman Sí, prueba a ver Si en plan Ostiaman normal Sin H y M Hay mayúsculo Porque a veces funciona O sea que Night Ghost Está un poquito Ahí está Ahí está El comando Ostiaman Hacete un favor A vos mismo Uy Se lo parece una zona Y seguilo Sí, aquí no quiero que me diga Hacete un favor A vos misma Te compré De Michelle Brown En la versión de Gavilanes ¿No? ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiega inquieta Una fiega inquieta ¿No? Asas 1N0800 Me hace sentir Dice Conozco a puñetazo de hombre Pero no reconozco también La voz X ¡Ah! Lo conocía ya Bueno Vale, vale, vale Fallo mío Fallo mío Esa es otra cosa ¿Verdad? El fallo ha sido mío ¿Ya te fuiste de aquí? Sí Vámonos, ¿no? Para intercambiar los pokémones ¿Pero que te has ido volando? No, caminando Ah, pues Te voy Voy en tu búsqueda ¡Ay, coño, qué susto! ¿Vas en mi búsqueda? ¡Oh, oh, oh, oh! Me hago esta nerviosita ¡Ay, que no me pillas! ¡Ay, que no me pillas! ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Además me tienes que devolver La Dreamwalk ¡Oh, no! Se ha perdido eso Se ha cortado Se ha cortado ¡Ay! No he oído nada ¿Qué has dicho? Vaya, por qué Aquí sí tengo que volar Aquí tengo que volar O sea, me está echando por una mamá Me cago en la puta No me oiga ¿Es una carrera A ver ¿Quién llega antes? ¿O? No Sin volar, ¿eh? No, hostia No, no, no ¿Pero qué tenía que volar ahí? Sí o sí A ver ¿A que no me pilla? Hostia, la moto Yo es que no sé dónde está Ni yo ¿Cómo puedo explicarte ahora dónde estoy? Yo es que cuando vengo al norte Tengo una ruta ya establecida A ver, está cerca No, ni de lejos ¡Ah! Ni de lejos, güey Una ruta en la que aprovecho varios biomas Y así, pues, me salga como Shaggy O Legendary No, ese no es mi caso Estuvo bajado en línea recta, ¿no? Supongo Bueno, digamos que sí Digamos que yes Bueno, mira He malgastado una Master Ball Pero por lo menos tengo Articun Oye Levitando Mira, una Lujo Ball ¿Seré yo mañana capaz de capturar Articuno Sin usar la Master Ball? Seguramente Por cierto, pasa la foto y... Pero es que tengo que estar cogiendo el móvil Acuérdate, porque... Pues entonces no te suman los puntos hasta que no... No, no me los he sumado Tengo que sumar los del gimnasio Y los de Articuno De pronto ya con 30 puntos, ¿no? Que 30 Ah, ¿verdad? No me acordaba de Shaggy Hola, teviasa 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 30 puntazos la chavala Sí, que después ya en todas las semanas sumaré más puntos Todas las semanas Hombre, pero es que la semana pasada tampoco es que jugaramos ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? Si jugué lunes, martes, miércoles, jueves... Jugué todos los días Sí, pero no tantas horas Bueno Ojalá Es que haciendo mi ruta no te lo alcanzo Porque mi ruta no es en línea recta Ah, vale Ah Que pensaba que era más profundo No, no Más o nada Estoy bien Estoy bien Había pasado mi erito, pero no Está todo correcto Ah, que me caigo Y yo que me happy ¿Tú que te happy? Ah, vale Vale, por aquí Asas 1N0800 Dice de quién es el cráneo que tiene cubone en la cabeza No lo sé Ahora, un tap ¿Qué? ¿Qué? Que dice Asas que de quién es el cráneo que tiene cubone en la cabeza De Maragüe, de su madre Ah, pues mira ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué? ¿Qué? Ah, que te imaginas que por ir tú volando ahora me sale a mí un legendario No, yo ya voy volando ¿Cómo no? Estoy caminando No No, volando no te sale nada Ya, por eso Te imagino Que a ti por ir tú volando No, no está en paz No Y yo por ir caminando me sale a mí un legendario No, no, no Cuéntanos ¿Estarías feliz? Para nada Para nada Para nada ¿Qué es así de blasfem? A ver Ahora cuando llegue tengo que tirar un montón de cosas Y vender un montón de cosas Porque la verdad es que se me peta el inventario De mala manera Bueno, no te alcanzo ni de coña No creo Pero bueno Si fuera así Oh wow Pues justo se me desconecta Antes en el otro server me daba miedo pasarse de la lava Por si me daba un lagazo Y me caí a la lava Ahora ya Ahora ya veo Asas 1N0800 Dice que triste Me acaba de salir un Cubonsini en Pokémon Master 6 Ojo, Asas jugando Pokémon Ostras Qué grande Qué bueno Y justo te sale ese Ostras Qué casualidad, tío Oye, ¿qué juego es ese? El único que no ha jugado Pasa foto No sé cuál es A ver No Ninguno Shiny No me he caminado por si acaso No, no es Shiny No, no es Shiny No me hace la pena No me he hecho mi tacío por aquí A ver si alguno sale con estrellitas Porque a veces el minimapa Pues engaña un poco No Ojo Vamos a hablar mucho de un Pokémon A ver si sale Shiny Asas 1N0800 Os hablo mucho de Articuno Que mañana voy a morir Dices para móvil Se basa en peleas 3 contra 3 Ah, para móvil Ah, pues qué guay, tío A ver, hay que mirarlo Eh, pues lo, 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 ¿sabes? ¿Lo, lo, lo? Lo tengo que mirar Lo tengo que mirar Ah, espérate Si juego Va, mi móvil no es compatible No Bueno, pero da igual Lo puede estar en el emulador No Si es que lo bueno De un ordenador Seminormal Es que ahora se puede jugar a cosas Que antes no podíamos Voy a echar para aquí Para mojarme los piececitos No me gusta mojarme los piececitos Me cago en ella Es que déjame saltar ahí Pues nada ¿Por dónde vas? Chiquitos, pues ya he llegado a casa Estoy tan cerca de descansar Estás tan cerca Ya ves tan lejos Yo te digo que te alcanzo Antes de que llegues al cuarto Ah, pero que me va a parar aquí Chicos, me voy a salir un momento Por si hay que dormir Porque me voy a preparar la asignación Y luego la traigo Y me vuelvo a conectar, ¿vale? Vale Vale Vamos de foco con Snap Asas 1N0800 Me cubre el puesto Vale Vale Ahorita vengo Voy a limpiar el piso y vuelvo Vale Asas Que te sea leve Aquí te esperamos Vale Vale Para atrás Para atrás Dame un burris No, no, no Dame un burris Este ser tan bonito Vale Bueno, bonito bonito Tampoco Tampoco Vale Tengo que hacer el cartelito Cartel de una madera encima ¿Cómo pasa el cartel? ¿Qué cartel? ¿Para qué? Para las medallas Ah, el marco Sí, eso mismo Eso mismo Pero distinto ¿Sabes? Hostia, me muero Igual Pero distinto Sí, sí A ver Que nunca me acuerdo Qué coño es Ay, gil Un rato Qué calor Tío Tienes puesto el ventilador Ya, sí, sí Pues 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 Esto Pero yo lo pongo Escoñita Vale Que si no te cuido Yo Que te cuida Pues Sí Es verdad Tienes razón Nadie Y cogemos Y cogemos Otro Y Guardamos esto Esto no Es Es Esto 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 Si acaso Alguien lo necesite Y la bola de nieve También Ay Gracias Monkey ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por lo de ver agua Joder Hace 10 minutos Que lo puse Ah, pero no lo he visto Te alcancé Ahí está conmigo Hola Hola vecina Estás atacando muchísimo Hola Vecino Hola ¿Cómo que vecino? Aquí Hola En el cristal Espérate Espérate Que no te veo Hola Guapo Hola Hola Guapa Hola Chico Guapo Hola Chica Guapa Si Puedes pasar Tengo café Gracias por el host De nada Uy Tengo que hacer Por cierto Tengo que hacer Dos besitos O un morreo Ah ¿Eh? Perdón Pues así que no han Traballo a casa Madre mía 20 años Por lo menos Ah Lo puedo dormir ¿No? Sí Esperate Que me tengo que poner esto aquí Para coger la papelera Has subido al piso de arriba Oiga Oiga Eh Que no puedo subir Ay que no puedo subir Hola Hola que tal Buenas Joder Un click Dentro de casa O sea Hola ¿Qué es esto? Eh ¿Quién ha subido de nivel? Hola No lo sé Seré yo No lo voy Bueno Voy a poner esto aquí ¿Lo quieres ver? Claro Claro A ver ¿Dónde está Mi querida Medalla? A ver ¿Tú quieres la de arriba ¿No? Sí Espérate Primero vamos a quitar A ¿Cómo lo quito? No ¿No se puede? Sí Pero ¿Perdón? Ahora Vale Voy a poner esto aquí Y ponemos a El señor Mewtwo No Primero pon la medalla Aquí No La voy a poner aquí Pero da igual Que Mewtwo Tapa las medallas ¿Por qué? ¿Qué dices? No No pensaba quitar también A este hombre Y ponerlo aquí A lo mejor Estos dos no Pero aquí sí ¿Qué te parece? Por No sepa ¿Me deja pasar? Ah Pero si no está Viendo conmigo Eh ¿Quieres? Ah no Que hay que intercambiarlos Muy bien Intercambiarlos Los Pokémon Los Pokémon Hace como todos Los Pokémon No hay todavía Ningún Mega ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer? Ah pues yo me cargo Los Pokémon Oye Mertan Ah no No es Mertan Es esta mierda Asquerosa Oye ¿Qué? Esas putas palabras Bueno Puede ser Voy a esperar Que no me cargan los Pokémon Nos vamos Es que hace media hora Estoy delante tuya ¿Eh? Pokémon Listo Calor Yo voy a usar El túnel Tú no lo has usado Yo uso El muro El túnel Túnel Tú No ¿Por qué no lo viene de la cabeza? ¡Cuidado! ¡Snap! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pues podemos ir metiéndonos con ello! ¡Pues podemos ir metiéndonos con ello! ¡Sí! ¡Lo domingo! ¡Para algún día de estos, no? ¡Vale! ¡Así no me voy! ¡Qué retar soy! ¡Vale! ¡Pues ya Monki me ha adelantado hace rato! ¡Se pasa por entretenerme con las cosis! ¡Con las cosis! ¡Hola Monki! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Qué susto me diste! ¡Ah! ¡Justo entró! ¡A la vez que diste yo eso! ¡Yo aquí te saluda! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué hacen por Poké-Nar? ¡Poké-Nar! 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 ¡Para que estaba todo preparado! ¡No! ¡Poké-Nar! ¡Poké-Nar! Había más cosas, ya no me acuerdo. Claro, dos stacks más la... más la... ¿La Master también? No, esa no. La Ultra Ball. Quité, coño. Eran dos stacks, la Ultra Ball, falta el Pokemuñeco, que no tiene un Pokemuñeco. Aquí era otra cosa más. Ah, era por si quedaban piezas del Porygon. Ya lo tenemos. ¿Ya tenéis al normal? Sí. ¿Pero eso cuándo? Hoy. Ahorita, a mí. Porque yo me pedí una parte de Porygon, Romy sentí toda la otra. ¡Fusión! Fusión. ¿Y ya teníais a cinco? Sí. Romy tenía diez. Claro, es que yo me creen que te quedaba una. O sea, tenías una. Esa que teníamos a repetir la cola y la cabeza. Y faltan otras dos. Y se va, pero no me dice que es lo que quiera. Es que no lo sé. A ver... Mira, yo te doy un Orbe y ya está. Ah, eso siempre está muy bien. Claro. Para el D'articuno. ¿Vas a ser el D'articuno? No hombre, no. Todavía estoy con el D'articuno. No hombre, no. Todavía estoy con el D'articuno. En público no. En público no. Bueno, ya veremos. Hola, Susy Laboratorio. Ah, pensé que vine por el otro lado. ¡Hola, Snaps! Esa es la ventana. Mírala. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Qué bonita ella! ¡Qué bonita cosa! ¿Ah, qué estás aquí? A ver, ¿qué quería? Coño, qué susto. El Domanite, o sea, el otro de la evolución. El Domanite, o sea, el otro de la evolución. El Domanite. El Domanite. ¿Y quién más era? Ya está. El Domanite. ¿Tiene que pasar algo con esto? No. Eh, no. En teoría no. A ver. A mí me falta Mew. Es verdad, Romy. Me falta Mew. Vale, no me ha salido. Vale, así que... ¿A mí salió? Bueno, el Domanite lo podría gustar. Sí, a mí sí. Vale. ¿Me voy a ver ahora? A ver. El Domanite. Así. Ya está. Bien, bueno. Venga, pues ahora es nada. Te paso a Porigo y a Mew. Pues espérate, voy a coger a Mew. Que no lo tengo. ¿A qué tal? ¿A luego? Yo te puedo pasar si quieres alguno de la segunda que no tengas. Vale. No sé cuáles son, la verdad, que ahí ya me pierdo. ¿Dragonite lo habías conseguido? Sí. Vale, pues te puedo pasar de los que le pasé a Monki el otro día, a Umbre o... Vale. Vale. A ver. Mantine, que es la Manta. Vale, es que... No me pierdo. Solo tengo los de Starter. Así, imagínate. Vale. Pues te pongo a... Marlin. Plim, plim, plim. Solo me queda Mol3. Y vendría toda la Pokédex. De Canto. Vale. Vale. ¡Uy! Eh... Monki, me tienes que poner Articuno. Ah, sí. Voy. ¡Ah! Hemos completado la sala de los legendarios. ¡Ala! Ostras. Voy para allá. A ver. Vale. Me vuelvo a cambiar esto. Ya me mueve. Vale. No me sale. Caquita. Te sale a ti. No. No quiere. A ver. Bueno. Ha quedado mucho rechulado. Mira este Corigone. A ver si no está saliendo el tono. Este sí. Este sí. A ver. Eh... Cartel. A ver. Azuril... No. Me cachen bien. A ver. Azuril tampoco. Marine... Tampoco. Este sí. Joder. Bueno, no te preocupes. De todas formas. Lo que has pasado, pues... Si no sale. Ay, coño. Espera. Te va a pasar este. Que es tuyo. No me ve. No se vuelve. Ahí. Ahí. ¿Y este cómo se llama? Yo lo mire. Why not. Pineco. A ver. Why not. Sabes que el pineco que me pasaste el otro día no me contó así nada. Ah, no? No. Porque me he encontrado con uno. Le ataqué. No me he encontrado. No me he encontrado. Si fuente. Eh... Tampoco. Joder. A ver. A ver. A ver. El diagram del artículo. Eh... Pequeño. No te salió pequeñito el artículo. ¿No? No. No, en verdad. No lo he mirado. No. Me salió normal, creo. A ver. Ahora. Why not. No. Ah, sí. Ahora sí me salió. Vale. Vale. Toma. Es un pequeñito. Es un pequeñito. ¿Qué pasó? Este. Vale. Te paso este para que te salga mío. No sé si te he pasado. Sí. Ah. Qué buceo, señor. Pero me quedan... Los pajaritos. Vale. 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 Pues... Romila de la Play tiene dos... Dos legendarios que ha puesto... En... Mi buceo. Veinticinco. Es nada. Mewtwo. Yo... Este... Mew. Alisomón Moltres. Y... Roby Zapdos Vioti. Toma ya. Bien. Maravilloso. 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 ¿A quién coño tenía ya aquí? Oh. Bien, bien, bien. Ahora vamos. Vale. Pues ya estaría. Uy, ¿tabas esperando por alguno? No. Ay, sí. Creo que no te había contado la raya. Ahí está. La manja. Mira, voy a pasar Rabut. ¿Qué es ahí? ¿Cómo se llama? Mantine. No, no me sale, tío. Pero bueno, no te preocupes tampoco, ¿sabes? Si tal, a lo mejor lo pesco. No será muy bien. Nah. No te preocupes. Gracias. Gracias. No me está bien. ¿Dormimiento primero? Me está bordo. Me da miedo. Madre mía. Vale, pues ya estaría. Vale. Vale, nos falta la foto. ¿Dormimiento primero? Dios, qué lag, tío. No es lag, es bajada de FPS. Bueno, sí. Pero, madre mía. Qué calor. Por ahí, joder, hoy me he sacado la chaqueta, que frío Joder Madre mía, 15 grados Joder Aquí es que ni con ventilador No se puede venir a ir la ventana del calor que hace Jolita de nuevo Hola, buenas tardes Ay Pues ya que está, duerme Ah, voy Zeta, zeta, zeta El setamiento ¿Cómo va el proyecto? Pues yo diría que ya está Ya he hecho el túnel, así que De momento lo voy a dejar ahí Quiero Quiero atacar a algún Pokémon Hombre ¿Quieres hacer expedición? ¿Cómo? Vale, pues aquí tenemos ya a todos los... Mierda, me he caído Repito Aquí tenemos, he dicho, a todos los legendarios A ver, que se vea bonito Oh, mira, con un Pokémon ¡Quita Pokémon! Que estupeas la foto, gracias Ah, que no nos vamos a sacar la foto Yo me fui Es verdad Joder ¿Qué caso me hace a la gente a mí? Por Dios Creo que estoy aquí ya ¿Qué me está pasando? Romy y fotos para... Para mí ¡Narticuno! Y mis Taptos ¡Qué bonitos son! No los voy a usar nunca, pero bueno Nos matamos tres, tío, todavía Dios, es que no puedo ni caminar de lo lindo que va Madre mía ¿Hay unas escaleras por detrás? Vas a tener que... ¿Pero por qué me tira? Ponte... Bueno, tío, de verdad Y estando al otro lado Tengo poderes Sí Déjenme aquí, por favor A ver las fotos Venga, la fotación Las fotamientos Con la cama ¿Ya está? Sí, ya está Listo Ahora ¿Qué te voy a pasar a todo a ti? Me acabas de tirar tus minutos Es que no da miedo el pobre Es tan pequeño que da pena sacarla Ya, pobrecito Te voy a decir Me das tú Pues que a mí me decía que a lo mejor quería a un hijo ¡Ojo! He visto que se vola muy bien con ella ¡Ojo! Sí, sí Para que a lo mejor se vola conmigo Sí Y ya si te sale menos, solo bueno Ya es la hostia A volar ¡Ay! Toma Monkey to Dream Ball Podía Ah, yo decía Digo ¿Dónde estás? Matando Pokémon Para llenar otro orbe De... ¿Pero ve? ¿Pero ve? A mí sabe por qué lo dijo A ver, ven aquí Ya lo tienes, ¿no? No, yo no Pero ve Ay, perdón, perdón A ver, tenemos cuatro No, sino que a mí me quedaba... O sea, yo ya lo tenía lleno Y ahí aún le quedaban 60 o así ¿Tenemos? 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 Maya estático Yo no quiero usarla Por eso voy a pagar A usted más por el lado Oye Ah, bueno Depende, depende Depende de lo que nos haga Aquí ¿Tenemos? ¿Tenemos un trabajo nuevo? Por supuesto ¿Tenemos? Bueno, es una forma de hablar ¿Pero dónde podemos hacerla? Habría que hacerla en el pueblo Pero no sé Al lado de la cárcel no, obviamente Lo que pasa es que aquí Si la ponemos como aquí más a las afueras En esta parte Al lado del centro Pokémon Sí Por aquí decía, sí Hay como menos bajada de su peso Bueno ¿Cuál iba a ser el pago al final? Eh, al final Hostia, quería ir a ver A ver, depende ¿Qué es lo que queréis hacer? Una guardería Sí Es decir, una zona de crianza Una zona de crianza Para hacer Pokémon Vale, ¿Cuánto tiene que ser de grande? Pues no sé Tiene que ser un edificio Pues como la tienda más o menos Está todo el centro O tampoco mucho más Sí Vale, vale O sea, como Luego Que tenga como una zona exterior Como que los Pokémon estarían ahí En la parte de fuera Y el edificio es donde tú pagas Al que te va a cuidar los Pokémon La zona de fuera Sí podría ser más grande Eso sí Pero techada Porque si no se escapan los Pokémon Si le pones Vaya No se escapa Como que no Yo tenía al lado de mi casa Un sitio con Vaya Y los Pokémon se salen todo el rato ¡Me ha salido la Mari! Igual que tú De color lila ¿Ves? No sé La voy a capturar Aparte porque no la tengo Porque es súper bonita Un Mari lila Eso es como el Que vimos el ciervo este Que era verde No sé Wow Ya han sacado esa Qué raro Vale, vale Me parece buena idea Voy a hacer la guardería Mira, justo ahora que me iba a poner a caja al Pokémon ¿Sí? Y por Vaya Vaya por Dios Vaya Y una cuestión Una cuestión Al final ¿Saben qué tipo de guardería van a hacer? O sea ¿Qué Pokémon van a cogerla? No Eh, no ¿Cómo? ¿Te acuerdas que estábamos buscando Qué tipo de Pokémon? O sea, Pokémon amarillo Pokémon cristal Íbamos a coger de idea No, sí Pero no se falta tampoco Aunque haga un edificio Y que fuera este Hombre, si se parece Ya, pero Ya le hago un tour Hay que ver que empiece con las obras Con las obras Eh, no Pero hoy viene a cazar Pokémon No Deja la obra por mañana Es verdad Sí, sí Mañana Hoy está cerrado todo Sí, sí Que tengo que mirar Hoy es festivo Hoy es festivo Hoy cazar Pokémon Están mirando imágenes Quiero hacerla que se parezca Como la guardería De Pokémon De el jueguito Por eso Por eso Voy a usar tu puente Es que estoy por aquí Y digo Voy a usar el puente Hombre Para que no está ¿Quieres entonces Hostia Mirar lo de Lo de Mewtwo? Sí Voy a primero Vaciarme las mochilas Que tengo un montón de cosas Y voy para allá Yo te puedo dejar Mi Mew Mi Mew Mi Mew Mi Mew Mi Mew Bueno que en el Mew Saliera un Mewtwo No quiere decir Que no salga otra vez En el tuyo Me salió el Mewtwo Por supuesto que no Como tienes A cinco intentos Vale Pues voy a Voy a lutear diamantes Para que bloquees Monqui Dime ¿Qué ha sido? Estoy donde los hostia ¿Por qué? Por si quieres Enfrentarte a mí Me apetece Joder Joder Pero yo metete a ello Estamos a ver Que puedes ganar Sabes Que no hace falta perder No, no, no hace falta Pero me voy a perder Bueno, eso no se sabe Eso no se sabe Y vais a hacerlo aleatorio Es verdad Pues sí, porque Bueno, nuestros equipos Oye, ojo Yo se lo tengo Yo siempre hay cierto nivel Niño para elegir ¿Qué nivel? ¿Tú? ¿Cuánto? ¿Eh? Bueno ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿A cuánto nivel tienes a tu Mewtwo? Al cien ¿Tienes otro al cien? No Vale ¿Tu equipo más fuerte ¿A qué nivel está? Dime los seis Hombre, sin contar Los legendarios Pues Volcán Ah, bueno Volcán también es un legendario Blastoise Al 71 Venezuela Al 74 Y Gengar Al 77 Que yo recuerdo 71, 74 Y 77 Sí Bueno Lo demás son legendarios Bueno Tengo Eternatus al cien Pero vamos Es una mierda Ya tiene dos al cien ¿Te vale? Pero Eternatus es una mierda Mira los movimientos que tiene Yo te puedo prestar A mi chai Al cien Si quieres Por combate ¿Qué me mato? No se puede Creo Bueno Por intercambio Lo único sería Claro Es que tío Eternatus solo tiene Dinamax Canon Lo único se usa Vale, vale Sí, sí Ok, ok Eh, aleatorio Aleatorio Sí, mejor Mira, tengo a Mari Qué bonita ¿Y Amparo? ¿Qué sería morado? Ni idea Creo que no Que solamente cambia Eh, Mari Toma, te paso esto Bueno Y este Para ti Gracias Oye, tenías un trabajo ¿Necesitabas algo? ¡Hala! Qué guay Gracias por las piedras Ay Ultra ¿Necesitas? No, que si necesitas tú Ah, no De momento tengo un stack Ay, os digo Qué sueño A ver Venga, va Eh, nos partimos la cara Con Duerme primero Bueno, no se puede ¿Por qué no se puede? Porque está lleno de noche Para ello No Bueno, pero ¿Para qué lo quieres? ¿Para curar los Pokémon? No para dormir Porque es de noche No, porque no me lo creo Guau Oh, señor Todo poderoso A ver ¿Qué quieres? 40 Me dice estos alimentos 50 ¿Cuál quieres? Elige tú A ver No sé Me da igual Venga, nivel 40 Hasta el nivel 40 Hasta no Nivel 40 Del 40 al 49 Del 40 al 49 Vale Vale Pues ahora tengo que hacer Una caja En la que ¿En serio? ¿No los tienes ordenados? Pues no Pues no No los tengo ordenados No Chico, pues ahora no estás haciendo caja Busca cuál es el nivel 40 Y ya está Que sigue Pongo una foca Si no queréis hacer Toda la caja entera Coge una que tengas vacía Mete 10 Sí, eso hago Venga, 10 Voy 3 Hostia, pues entonces voy a elegir bien Espera Voy a quitarme los Pokémon Es que si no Vale Avisa, señorito Voy, voy Voy todavía Voy 4 Yo capturo Guardo Capturo Guardo Capturas colocas ¿No? Yo no Eso Claro Si no paro de capturar Y si no paro de capturar No Llevo 6 Bien ¿Ves? Sea rápido Mujer A lo largo Si, si Las estoy cogiendo Al punto Para cumplir Con la pieza La subilla La subilla La subilla La subilla ¿Tú lo que quieres Es partirme la cara En tu direct Para que quede constancia No De que no tengo forma De ganarte Para nada De que no tengo forma De ganarte Para nada Para nada Y me parece bien Yo también lo haría Para nada Me falta 1 Dime un número Del 1 al 5 5 Este no Tampoco No lo habíamos dado No era solo No era solo Este tampoco Y el quinto Y el quinto Que me salga De nivel Que me pides Pues Vaya basura Vale Ya Ahora dime Sí Ahora dime Uno de Dime 3 números Del 1 al 10 3 números Vale Pues el 2 El 6 Y el 9 Vale Yo tengo 2 4 6 8 Yo tengo 8 Pon 10 No tengo 10 Tengo 8 Pero pon 10 ¿Cómo voy a poner 10? Si solo tengo 8 En nivel 40 ¿No tienes 10? No Vale, vale Eh Del 1 al 8 Sí 2, 7, 8 2 A ver si entienden La referencia 3, 4, 5, 6 7 y 8 Nadie entendió La referencia A ver Yo sí Ah Muy nervioso Bueno Una cosa ¿Qué? ¿Linquiensos duplos ¿Sabéis para qué es? Eh No Con el duplos The battle price money Será que la experiencia No la aumenta No El dinero Cuando te enfrentas A A A A Tíralo Ah Voy ¿Ya? ¿Ya está? Ya está Bueno Aceptamos A ver Déjame pensar ¿Qué coño es? ¿Qué me estás contando? Pero vaya mierda De Pokémon Tú No sé ni lo que es tú Así que imagínate Hueval 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 Huevile 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 Es tipo hielo Tiene esto Como si yo supiera Pero mi es un inútil Como si yo supiera Que tengo que hacer Voy a salir Tengo una red Voy a morir Vaya hostia Me ha pegado Vale Voy a morir Voy a morir Voy a morir Ay si llevo Asi Mira me lo subes de nivel Y todo Así que De nada Manetric Vale Manetric 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 Me queda pensando Esperate Manetric El propio nombre Estás diciendo que es Que sí Que estoy pensando Que es bueno contra Emi Morir Morir Tal vez A lo mejor Si Muy bien Hasta luego Ojo Que buena Me vas a reventar Verdad Si También teniendo en cuenta Que te saco yo nivel Antea no Esto es horrible Caca Ya saco Caca Este sí que es un caca Sigo siendo más rápido que él No Joder Ya me paraliza el cabro No te quiero ni ver No te quiero ni ver Que divertido hasta luego Hasta luego mi niño Venga nos vemos Vale La cara Este que coño es De la garge Ah Es un pokémon Es un pokémon No me digas No lo sabía No sé Sí Joder Que pacho Si es que no te van a pagar Un pokémon Un pokémon No sé nada No le vas a pegar No le vas a pegar Ni un golpe Solamente ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Bueno si ya la guía Porque le estoy subiendo La evasión No lo puedo Oye Pues no para de darle Eh Eh chiquilla Puedo coger el intenso agua ¿Qué? El intenso agua Como lo necesitas ¿Me he subido la evasión? ¿Cómo me puedes pegar? Mejora los ataques de agua Ok Joder tío Monkey ¿Qué es que haga? Monkey ¿Qué? No iba a ganar A la mierda Joder tío Te odio mucho Y se murió Ah venga Joder Por fin le gano Una jodida vez a Romy tío Una Bueno 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 Y el Pokémon tiritando Que me lo ha dejado 45 de vida Bueno Me subí la evasión Por lo menos 5 veces Y aún así me golpeaste Hasta la saciedad ¿Cómo pocos no es posible? Porque soy super poderosa Oh Oye aquí estoy Voy a colocar los Pokémon A ver Ay que pesado A ver Tú vas aquí 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 Y tú vas aquí ¿Qué te pete? Fuiste de Yula Dice yo Como al subnormal Este siempre te gano Pero mira No No era por eso Ojo peso Que me gusta Ocho contra ti En serio Coño Es que yo no sabía Ni qué Pokémon Me iba a tocar Como voy a saber Si te voy a ganar o no Los subnormales Al poder Los subnormales Qué idiota La subnormales Al poder Tan tan Eh Mis dos puntitos Súbamelo A ver Y a Poké Y un puntito Para mí Y uno para ustedes Señoras Si Se pongan ellos Combate Pokémon Los ratones El ratón es malísimo Son peores Este No el problema de ese Es que es con cable También Es el único problema Pero es que este A veces funciona A veces no Posible También ¿Y dónde? ¿Qué le tengo? ¿Ves? Se traba Ay Hostia Las he hecho el cuarto ya Hostia Por cierto Conseguí un Veldum Un Veldum Uh ¿De dónde? Eh No me acuerdo Dónde estaba Estaba en el norte Y yo En Taiga ¿Puedes? ¿Con el norte? ¿Cómo no tienen que ir a visitar Y pasar el Nombre no? Ah sí Están invitados Están invitadísimos Bueno Aquí dice uno Aquí dice dos Lo único ¿Cómo vais con el proyecto? ¿Cómo no nos podíamos acercar por ahí? No Ya pueden Ya pueden Ya pueden Ah Que ya está Y no habéis dicho nada No No está No está Lo único que como ya dije Mira Va a salir en directo Pues que le den Sabes Que lo vean Y bueno Lo entiendo Poco a poco Como va evolucionando De hecho pasé la foto Por Discord Para que veas A que hace Referencia Entre comillas Hay que tener mucha imaginación Pero bueno Voy a ver la foto Que calor Dios mío Ahí estoy mirando En medio de la cama Qué susto me han dado Es que Ah mira Una raíz Ya 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 Se puesta hasta las ventanitas Y todo Qué gracioso Muchísimas gracias Señor Vainilla O vainila O como quieras Que te llames Muchísimas gracias Pregúntenro mi player Por la raid Por estar por aquí Muchísimas gracias Y gracias a todos los que vienen por aquí Por cierto A ver Que creo que Nerea Vale Nerea ha saludado Muchísimas gracias por pasarte Nerea Qué tal estás Soy madre de chocolate Y tienes mi cama en tu mano Ya han dormido Otaku man Muchísimas gracias Porque no tengo mi player Bienvenido Oye Me llevo la tuya Pensé que me hayan quitado algo Bienvenidos todos Qué tal están Joder Ven aquí Vale Pues bien aquí Jugando a A Pokéland Que ya hemos conseguido Bastantes cosillas hoy Y ya hemos Bastante rato En verdad Y Ya me iba para casita A dejar las cositas Que he ganado Qué merda Pues bueno Por eso Un poco más Muchas gracias Nerea Qué grande eres De verdad Qué grande eres Nerea En serio Casi todo Un streaming De casi cinco horas Madre mía Madre mía Bienvenido a todos Y gracias Señor Y qué tal Aquela ha estado dando Durante cinco horas A lo mejor ha estado Con varios juegos Pero qué tal Wow Cinco horas Apetece Cinco horas Madre mía Al Minecraft Al Minecrasta Al Minecrasta Ojo 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 Cuidado Muchas gracias Nerea En una serie Pues habrá que pasarse A ver Qué estás haciendo Qué estás haciendo Cien A ver Espérate tú No te tengo A ti No te tengo A ti Ven aquí Será cabrón Ibai Y vuelan En el último momento Tío Vale pues Como eres streamers Oh Pues porfa Dejarle un comando Seguir A señor vainilla Voy Y así luego me paso Y te doy el follow Que vamos Tengo que ver esa serie A mí me encanta Me encanta Usualmente Nosotros también estamos Haciendo una serie No me lo dices Lo digo yo Nosotros también estamos Haciendo una serie Que es esta misma Que es De Pokéland Que dejar el comando Pokéland En la que estamos Varios streamers También Sí Hola Hola Ahí está Entre ellos está Este señor De aquí Monkey Cloud Pues Pon Pokéland Oye por cierto Qué bonito Lo de El mejor padrillo De todo No sé qué No sé cuándo Lo que has puesto Por ahí Qué gracia Te gusta Bueno el mío El mío era Monkey Sin más Monkey De clau No el tuyo Ahí está Gracias Ahí está También Estamos dando Los streamers Luego hay dos streamers Pero Están más ausentes Sí Este Pokémon Ah Es un totem Aumenta Esas Bueno Señor Vainilla Muchísimas gracias Por pasarte Muchísimas gracias Por la RAI De verdad Muchas gracias Bueno Que descanse Mira Este es el comando Poke ¿Pones Poke? ¿Qué lo puse? Ah No Que eso es para Redes Ah Ostras Pues no sé Entonces Cómo era El de todo No nos quiere No sé Que sí Que puse Canarios Ah Puede ser Que sea Pokéland Nos ha olvidado No sé Qué No sé Cuánto A ver Pokéland Ahí está Los streamers Participantes Les sirven Pokéland ¿Ves? Que yo sabía Que uno era Coño ¿Qué coñazo? Para cuando Snap y un canal Yo lo veo Yo Que va Pero si yo no hablo nada Bueno Sin cámara Sería Muy super Abogido Sin cámara No se falta Que Si te da vergüenza Sin cámara Claro Pikachu Pikachu Hombre Asas Has vuelto ¿Qué tal? Es porque no hablo Entonces Después no tiene gracia No hombre Yo Lo seguiría Para pedirte Una Master Ball En cada día Madre mía Que mala gente Todo por el Negocio Hombre Mi negocio Tiene que seguir vigente La negociación Correcto Enseñadito Los tenemos Sí, sí El martillo De Thor Fue Fue Lo que Fue Fue La droga El problema es que la droga está barata Dice que me cae a trompadas con el palo de piso Pero logré limpiar ¿Qué dices? Madre mía Madre mía Me cae a trompadas con el palo de piso Ahí, ahí, ahí Que sepa quién manda ¿Qué se cree? Ay, hombre Por favor Por favor Vale Pues bueno Teniendo en cuenta que mañana Por desgracia Hay que levantar la tempra No lo digas No lo digas Lo dijo Es que sí Hoy ha sido súper guay Porque este fin de Aunque he trabajado también el fin de semana Pero bueno Ha estado súper guay Porque no he tenido que levantarme temprano Pero mañana sí Hay que volver A ver No, lo ha vuelto a decir Pero no pasa nada Solo son cuatro días No pasa nada No pasa nada En serio ya estaremos por aquí Ya saben que Bueno, si no lo saben Lo digo por aquí brevemente Que como estoy estudiando ¿Vale? Y estoy hasta aquí de trabajo Hasta aquí de estudios Hasta aquí de todo Pues he decidido Acortar un poco los stream En el sentido de que Hoy porque ha sido festivo Pues y porque quería Hoy darle un poquito A Twitch y tal He hecho stream Pero intentaré dejarlo Para los viernes Porque es un día En el que ya el día siguiente No tengo que hacer nada Y me puedo quedar horas ¿Vale? Con ustedes Y me apetece muchísimo Y en la semana Pues jugaré un poco A lo mejor Si tengo tiempo Si no pues estaré estudiando Un poco más ¿Vale? Así que eso es lo malo Que estaré poco tiempo por aquí Y menos en Youtube Pero bueno No pasa nada Será una temporada Lo que dure los estudios ¿Vale? Y entonces Pues por eso Que no les veo Hasta el viernes Pero espero que se me cuiden Espero que todo vaya bien Nos seguiremos Hoy yendo Por el canal de Monkey ¿Vale? Porque yo estaré en Pokera Pero no estaré tanto Es lo único Es la única cosilla Así que pues bueno Muchas gracias Nerea Qué mono el emoji Qué chulo Así que con esta carita Me despido ¿Vale? Y que muchas gracias De verdad A todos los que se han pasado por aquí A apoyar A los que se pasan siempre De verdad Muchísimas gracias Lo siento Si bajo el ritmo Pero es que es lo que hay ¿Vale? Pero bueno Que volveré Más fuerte ahí Tres días a la semana Dándole todo Y con más juegos No solo con Pokera ¿Vale? Emolga Tiene que salir ahí En el fondo Y nada gente Lo dicho Que les quiero mucho Hasta la próxima Chao Chao Adiós Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete Suscríbete Dale like al video Y Suscríbete